El proyecto de financiación El proyecto principal del proyecto es la activación urbana y con ella la integración social, la creación de nuevas relaciones sociales y la creación de estímulos culturales. Y para llevarlo a cabo utilizaremos los enlaces en los programas abiertos, que ha sido la investigación que he desarrollado a lo largo del proyecto. Esto se desarrollará tanto en el ámbito territorial, tanto en un ámbito más local. Y para conseguirlo se desarrollarán una serie de elementos que acabarán enlazándose entre ellos y promocionando esas interacciones y activar el espacio. Incitando a algo parecido a lo que proponía Uri de Gort, que era la deriva, en la que uno se pierde en un mundo de elementos misteriosos. A nivel de territorial, lo más importante, por supuesto, son los núcleos urbanos, que es donde ocurre la mayor parte de la actividad. Y en ese sentido, Coruña se marca en un contexto que está rodeado de ciudades muy cercanas, formando un gran complejo urbano. Por lo tanto, las posibilidades de conexión son muy importantes. Bueno, esto nos estamos acercando. Estos son simplemente los núcleos urbanos, no las otras construidas. Y también existe una gran e importante participación de un alimento, que es el bosque. El bosque crece en casi todas las partes que no son construidas por el ser humano. Y además, tienen una mucha variedad de identidades diferentes, que son los ecosistemas. Al final, lo que estamos buscando es una variedad de ambientes y de atractores que hagan estos caminos interesantes. El agua es otro elemento fundamental en el proyecto. Y tanto el agua como su relación con el terreno y con las rías. Y creando también una serie de exágenos muy importantes. Y todo esto es marcado en una red de caminos preexistentes. Lo que se propone en el proyecto es conectar los núcleos urbanos de los que hemos hablado e ir dirigiendo el camino por ciertos ambientes y elementos diferentes para activarlo. También se propone un ferry de conexión a Ferrol, en general configurando esta ciudad de las rías, que ya se propuso en algún momento, pero con unas infraestructuras desorbitadas. Y todos estos caminos siempre se centrarán en los guiandantes, en las litigueras, en los que van en patines. Porque al final los que van en coche y los que van en tren, en realidad van en una burbuja metálica que no dialogan con el entorno. Entonces, se propone principalmente por esto el camino suave. Llegando a la ciudad, el camino conecta los núcleos urbanos, las partes más importantes de la ciudad, universidades, centros empresariales, el centro de la ciudad, creando sobre todo una deslocalización del centro, porque ahora mismo eso es un embudo tanto físico como virtual, que todo tiende hacia el centro, la zona de prestaría. Entonces, se pretende a través de estas conexiones primarias, que es el gran anillo de Coruña, y las conexiones secundarias, que son esas calles que son más pequeñas, que en realidad lo que son es la calle actual, pavimentada, dando prioridad al peatón para promocionar su andadura con la ciudad. Y esto a la vez conecta a los barrios que están muy activos y otros barrios que, sin embargo, están bastante olvidados en la ciudad. Al mismo tiempo, este camino lo que está haciendo es unir diferentes identidades costeras. Y a la vez que las unen, entre ellas, acerca a la ciudad de estas identidades costeras, porque existen barreras, tanto en la parte de la península como en la parte del puerto, que actualmente están bloqueando el acceso al mar de una ciudad costera. También se recuperan los espacios anteriores que están en desuso y se conectan con los bosques existentes. Y así, centernos ya en la actuación del proyecto. Primero se realiza un gran parque metropolitano que acoge todos los ecosistemas que hemos visto que se desarrollaban en el interior de Coruña, pero a la vez mantiene algunos de los elementos importantes y industriales del puerto. De manera que se mantiene su memoria histórica. Entonces, ese bosque es un gran bosque denso que, sin embargo, tiene una plaza interior que continúa la planta de la estación que también mantiene las vidas y es como un parterre alrededor de un gran bosque. Luego, alrededor del eje se desarrollan, claro, los elementos que los van activando y que son programas entre los que se encuentran el propio espiralado. Al final lo que se crea es un sándwich de vivienda en la parte del puerto que se va construyendo en el futuro, la parte preexistente, en la que el pan es la vivienda y el jamón sería el eje de la actividad. Entonces, entramos en el proyecto, nos ubicamos en dos naves resistentes. Una de ellas se podría considerar un ambiente como un bosque de pilares y la otra, sin embargo, es un gran espacio de viaja. Siguiendo la investigación y esa atracción programática que queremos hacer e interacción programática también, surge la necesidad de crear un espacio específico y un espacio más genérico, más versátil. Los espacios específicos son aquellos que necesitan de unas características específicas y además que se utiliza de forma permanente y sin embargo, el versátil puede coger cualquier tipo de programa ya sea innovador o ya sea temporal. Entonces, estas dos naves están conectadas por una pasarela que interactuará directamente con los programas, como se lleva haciendo también a una escala delito. Entonces, la nave primera es una nave que está cubierta pero no tiene fachadas, de manera que el entorno entra directamente en la nave. En la parte del norte, en la parte industrial, aparece el parque de patinaje que en realidad es una continuación de la solera de hormigón y además una continuación de los relieves que el propio puerto dispone con esos montones de materiales que siempre tiene. Y luego está la parte del bosque que es una parte que también tiene elementos vegetales como matas y arbustos y en los que se agrupan diferentes plazas programáticas en las que las cabañas son los espacios más específicos y cerrados, sin embargo, las plazas son los espacios que dan a interactuar con el resto de los ciudadanos. Todos estos unidos por la pasarela, como siempre, con la siguiente nave. Se ha parado en esa nave pero se podría continuar con la siguiente nave que en proyectos ha propuesto que sea un lidero para mantener todo el gran parque con nosotros. Un minuto. Bueno, entonces la primera nave, bueno, es fundamental la relación de la pasarela con las plazas. Las plazas son realizadas con cajas que son de madera controlaminada nervada cuyo interior va cambiando en cada una de las cabañas. La segunda nave, la pasarela, baja aquí en una helicóide y la misma helicóide sube hasta los 8 metros de altura atravesando todo la nave en diagonal y permitiendo a los usuarios entender completamente las talleres que ahí se realizan sin en realidad molestarlos. Al mismo tiempo se desarrolla una estantería, la fachada fría y la fachada industrial, como hacía Jan Grube en sus proyectos, que albergan todos esos módulos y todos esos proyectos y talleres que se desarrollan en la nave. En la parte exterior, bueno, se va a decir que se baja la cubierta en ciertos elementos entre los pórticos para permitir la ubicación de nuevas instalaciones y además para darle un ritmo a la fachada. La capintería del lado boscoso, por supuesto, es transparente y se descompone en capinterías menores para facilitar su construcción. Y para acabar, como conclusión, las naves industriales de Coruña, que hasta ahora eran el contenedor de una industria fría, dura y sucia, tienen en cambio un gran potencial en el mundo de los programas, los enlaces y las zonas intermedias. Siguiente libro de las ideas de Widerborg, en las que pone en valor la arquitectura que alberga emociones en vez de la arquitectura emocional, las estructuras de valiosas luces, sinceras y ahora sin uso, se convierten en el espacio idóneo para la elaboración de nuevos activadores y empatizadores. Muchas gracias. Primero, dar las gracias a la Universidad Francisco Victoria, Felipe, Antonia, por haberme dado la posibilidad de estar bien en este tribunal. Digo, darle las gracias, sobre todo porque he tenido ya la posibilidad de ver los trabajos y los acabaron todos aquí también así ahora un poco de pasado y la verdad es que me parece que tienen una calidad excelente todos ellos. Y lo digo sinceramente, comentábamos ahora cuando entraba que yo doy clase en la Escuela de Madrid, además con el catedrático Alberto Rampo Aeta, que es el que está haciendo aquí el poder deportivo al lado, y comentábamos como al final el nivel de las escuelas privadas es cada vez más alto y sobre todo el nivel de las escuelas privadas y el nivel de exigencia, sobre todo yo creo, y por lo que puedo ver en los fines de carrera, puedo garantizar que es equiparable al que ahora mismo yo he estado ahora también en un tribunal de cine de carrera en la escuela y puedo garantizar que es equiparable al que yo estoy viendo en el cine de carrera en la escuela. Lo cual, bueno, pues no deja de ser sintomático de la calidad de la enseñanza aquí. Dicho esto, y por centrarme ya en este, para no extenderme, porque me han dicho que somos 18, pero yo he podido ver, pero vamos a, yo he que intentar me enseñar mucho, darte la lomba, bueno, primero por la exposición que has hecho y por tu expresión verbal y por cómo has contado el proyecto. Me parece que esa es una cuestión fundamental a la hora de la nueva etapa que vais a abordar, profesional. Importa todo lo que hacéis, pero importa también cómo se lo contáis al cliente. Me ha interesado mucho, me ha parecido también muy atractivo, yo esto pensaba que igual es una premisa con la que partís en el ejercicio, que es abordar todas las escalas, no lo sé, pero me ha dado la sensación, a mí me ha parecido muy interesante en todos los ejercicios cómo abordar toda la escala, cómo esa continuidad de escalas de la ciudad Picaporte, que decía Mies Van der Rohe, y cómo al final en la propia ciudad, en el análisis de la ciudad, uno puede encontrar argumentos para trabajar la pequeña escala y viceversa. Al final no se trata más que de ir de, cuando uno trabaja en un proyecto, de ir reduciendo los grados de incertidumbre y solucionando problemas. Y muchas veces, en todas las pequeñas escalas, se solucionan probablemente ampliando el zoom y fijándose en la gran escala y viceversa. En ese sentido, además me da la sensación que Galicia también es un territorio bastante adecuado para solucionar esos problemas de gran escala territorial, porque es un urbanismo muy extensivo, yo la conozco poco, pero la he visitado, por ejemplo, este verano y te da esa sensación, de que es un urbanismo muy extensivo generado por pequeñas poblaciones, por pequeños núcleos habitacionales y de vivienda que de alguna manera necesitan tener una relación o necesitan ser comunicados entre ellos y relacionados entre ellos y por otro lado generar polos de atracción que den un sentido o den una condición más social a toda esta diseminación que hay. Y en ese sentido, yo creo que es lo que intentas tú con el ejercicio, generar ese polo de atracción cultural y de actividad, digamoslo así. Con lo cual, eso me parece que es algo muy interesante que ya os digo que veo que se repite en todos los ejercicios. Y luego también me pareció muy interesante y al extendiendo me pareció muy interesante el utilizar y más en los tiempos que vivimos y en los tiempos que hemos pasado utilizar infraestructuras existentes, eso es algo que yo creo que viene haciéndose desde hace mucho tiempo pero yo creo que ahora con la crisis todavía se ha puesto más, está más en boa por no decir que está más de moda, está más en boa el utilizar infraestructuras en este caso industriales que bueno, por todos los vaivenes y por todas las cuestiones que evidentemente no vamos a analizar aquí pues de índole que extrapolan nuestro ámbito pues han quedado han quedado en desuso y yo creo que son al final espacios de oportunidad para trabajar con ellos. Yo creo que evidentemente aquí en Madrid Matadero es uno de los ejemplos que se ha hecho una comunidad como digo de espacios y en ese sentido me parece que tú haces una utilización muy inteligente del espacio y haces como una operación complementaria con las dos naves existentes. En una de las naves trabajas llenando la nave trabajas llenándola de volúmenes que al final yo creo que generan situaciones bonitas como son esas situaciones o esos vacíos de diferente escala que vas mirando en esos pequeños poblados o esa agrupación de cajas alrededor de vacíos de pequeña escala que por otro lado contrastan con los espacios perimetrales que tienen otra escala superior y que a su vez contrastan también con el gran vacío de la nave en la que se insertan. En ese sentido fíjate yo creo que esa es una operación muy bonita que haces en las naves que me recuerda a mí la operación de Navarra de la Andarica en la nave de Matadero y sin embargo yo siempre creo que hay la oportunidad también de estar en encontrar o en saber que uno está trabajando no solamente con los cubos con las pequeñas piezas sino que está trabajando con los espacios intersticiales y en esa relación de pequeños de pequeñas células que dialogan con un perímetro digamos de caja con un perímetro regular es donde uno tiene la oportunidad de encontrar nuevos espacios lo digo porque probablemente ahí vea también una de las debilidades del proyecto en esa situación tan simétrica que haces de cajas pegadas a un lado vacío al otro yo creo que en esa relación lleno de vacíos todavía se podía exprimir más el proyecto a pesar de estar muy bien y sin embargo me parece que en la otra nave antes de una operación complementaria como digo que es dejar un gran vacío y trabajar con un gran vacío en ese sentido me parece que todavía podías haber exprimido más ese trabajo con la envolvente del edificio una envolvente mucho más versátil que hubiera dado muchas más posibilidades de uso a ese gran vacío me explico el haber trabajado con la iluminación el haber trabajado con la materialidad etcétera etcétera y sin embargo digo digo que hay ahí una oportunidad de proyecto que en caso de que al final esto nos pasa a todos los profesionales nos pasa lo mismo y os vais a dar cuenta cuando acabáis la carrera que tenéis que entregar un proyecto y al final podéis estarlo desarrollando toda la vida pero claro hay un cliente que lo quiere para esta fecha y uno lo cierra y siempre se queda pensando en todas las oportunidades que ha dejado pasar y que probablemente durante la obra va a intentar seguir desarrollando el proyecto y va a intentar plasmarlas en la obra pero digo que al final esto que yo te estoy contando pues son simplemente oportunidades que tú probablemente te hayas quedado con ganas de desarrollar y si no son oportunidades las que tú en un futuro puedes tener una hipoteticadora pues podrías trabajar pero me parece que el proyecto está muy bien me parece que el proyecto es 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 muy acertado es muy válido y es que estaba viendo también esa pasarela que yo creo que le da también una componente de sección al proyecto un proyecto muy interesante claro son espacios de gran tamaño entonces al final también el poder cambiar de cota en los espacios todos sabemos todas las posibilidades que da y como aporta la variación de la percepción y del uso de un espacio cuando podemos trabajar en sección con él y yo creo que esa pasarela que tienes ahí también te da esa componente vertical digamoslo así por lo cual también es muy válido no digo más yo creo que hay que alisgar pero enhorabuena por el trabajo hecho y yo creo que es una manera muy buena de acabar la carrera y me parece que es también una manera muy buena de entrar en la profesión y espero que mantengas este nivel en la profesión y que te lo permitan muchas gracias muchas gracias hola Ricardo bueno buenos días a todos y yo también quería empezar dando las gracias por estar en este tribunal que me hace especial ilusión porque bueno de alguna manera va a ser una una despedida académica después de algunos años aquí en la universidad y me hace especial ilusión porque conozco a muchos de los alumnos que se presentan hoy y bueno pues para mí es una satisfacción ver como muchos de vosotros habéis bueno crecido como gigantes desde que pues dejé yo no sé si en cuarto que ha llegado hasta aquí ha tenido unos años de carrera pues en muchos casos espectaculares bueno enhorabuena Ricardo ya estamos aquí todo llega es conozco el proyecto de Ricardo especialmente y hacía tiempo que no lo veía y creo que ha ganado una solidez importante el proyecto tenía un planteamiento ambicioso desde el principio y creo que se ha mantenido aunque tengo que decir que hoy en la explicación yo creo que no ha sido capaz de transmitirlo en toda su dimensión porque yo creo que su ejercicio forma parte de esta colección de trabajos que se hacen en los fines de carrera aquí en la universidad Francisco Vitoria en las que hay hay un interés muy grande como ha detectado inmediatamente Alejandro Grisard en haceros conscientes de que la intervención en un lugar no afecta solamente a un lugar sino que va a afectar a un entorno mayor y a su vez el entorno de toda la ciudad puede tener alguna influencia sobre el proyecto es decir no estamos trabajando solo sobre solares sino que estamos de alguna manera trabajando sobre ciudades y esos esfuerzos que hacéis por trabajar en las ciudades yo creo que hace que vuestros proyectos sean muchísimo más completos y ambiciosos y yo creo que tu ejercicio es uno de estos casos se ha percibido en una presentación la que es dedicado la mitad del tiempo a ese análisis de escala urbana sin embargo yo creo que el salto ha sido demasiado crúsco de hecho si no conocemos bien el proyecto ya hemos sido casi hasta incapaces de saber donde estamos en Coruña y esa gran ese gran ramal que conecta con infraestructuras de movilidad de ese entorno pues no ha quedado suficientemente transmitido yo creo que Alejandro Virsel lo ha explicado muy bien al decir que bueno que no parece importante no es el trabajo no solo hacerlo sino comunicarlo y tenemos que ser conscientes es decir podemos llevar las forjas llenas pero tenemos que conseguir que el que está enfrente se dé cuenta y en fin creo que el ejercicio tiene esa esa integración con la ciudad importante que que se ve bien en tus documentos y que que me ha dado tenerlo entenderlo perfectamente en la presentación me parece un ejercicio muy interesante y yo creo que que ha funcionado muy bien a la hora de de trabajar con dos con dos personajes muy diferenciados esto funciona bien en la literatura en el cine y en la arquitectura también uno es más alto cuando tiene alguien bajo al lado y uno es más extrovertido cuando cuando está comparado por un personaje mucho más más tímido y en este caso el espacio genérico se convierte en algo mucho más radical cuando al lado tiene uno completamente específico y yo creo que eso lo has trabajado bien y a la vez yo creo que sirve para demostrar tu capacidad para trabajar con distintas condiciones y saber qué es lo que requiere cada uno de los espacios a mi me parecen dos intervenciones también como decía Alejandro se da muy contemporáneas en que tú dialogas con persistencias a la vez pues aportas una una arquitectura pues completamente diferente a la que había y sin embargo aprovechas pues la energía en bebida en esos en esos edificios en fin creo que creo que el espacio específico de la nave más más al al oeste es tiene una geometría que quizás en su en su configuración casual no acaba de no acaba de quedar suficientemente justificada y creo que tiene que ver también con lo que te ha convocado Alejandro Bírseda sobre no sólo la necesidad de de confinar unos usos específicos sino también saber qué es lo que pasa entre ellos y cómo se circula como por qué están en esa situación cuando vemos una una configuración rural que podría tener en un aspecto parecido en realidad es el fruto de acontecimientos a lo largo de muchos años y en este caso es una decisión rápida de unos meses que digamos no hay interacción a lo largo del tiempo y eso quizás hace que la geometría pues sea más casual en el en el caso de 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 la segunda nave yo creo que es es muy atractiva y además yo creo al verla hoy me ha recordado a un proyecto a unos proyectos primeros proyectos de Norman Foster que me parece incluso de los mejores suyos que es el Seisbury Center es una gran nave que construyó en Inglaterra totalmente genérica como tú como tú dices abierta en los dos extremos y que tiene una pasadela que entra a una altura es decir no entras en una planta baja sino que entra en diagonal y atraviesa ese espacio y cuando llega más o menos al interior pues baja por una escala de calcón y te permite percibir este espacio genérico desde una perspectiva y además relacionarlo con otro lugar o sea si el lugar está relacionado con algo en el exterior en tu caso también sucede y es con el resto de la ciudad y bueno creo que el público tampoco ha visto en la presentación pero eso nos va a pasar con todos en la cantidad de desarrollo técnico que tiene que vemos en los paneles y que yo también creo que hay que hacer un lugar así que por todo yo tengo una muchas gracias bueno Ricardo la vez que llegamos aquí yo me acuerdo de los primeros días de clase y me da gusto ver que este es el resultado final yo que sale de unos años de roce en el buen sentido de la palabra roce porque el roce hace el cariño va a hacer la llaga y en este caso hace el cariño bueno yo quería decirte tres cositas al final todos parece o parece que queremos ser más escuetos de lo que realmente somos pero yo me hace en el medio creo que tu trabajo de investigación está muy bien y cuando los trabajos de investigación que habéis hecho son buenos y son profundos y han abordado las cosas de una manera sensata el desarrollo del trabajo es mucho más fácil y además está en buena consonancia entonces desde el campo de la cebada en Medialar Matadero todos estos en Madrid el sex Pompeya en San Pablo el área habitable de Turín son buenos ejemplos de lo que tú estás proponiendo ya son ejemplos de éxito en lugares incluso en nuestra propia ciudad y que un ejemplo como este la ciudad de La Coruña lo agradecería y se podría convertir en un polo de actividad que quizá por eso haya llevado tanto tiempo desarrollarlo en el área urbana o más grande del sitio porque haces otra cosa que está muy bien y es contemplar la participación ciudadana o por lo menos la necesidad porque actualmente la participación ciudadana parece que tiene un ser muy político de las bases y la gente que ocupa los lugares sin embargo en tu caso lo que pasa es que es una necesidad o es algo que estás queriendo contemplar y me parece que es una virtud de tu proyecto como me ha gustado tu descripción del pan viviendo y jamón y jamón actividad que esto es como la rostra es delicia donde los elementos singulares son los que tienen vocación de singular entre la ciudad y sin embargo me has parecido muy elegante en el tratamiento de esto porque cuando un arquitecto nos encargan un trozo de jamón lo que queremos hacer habitualmente es pegar un litro estridente en la ciudad y decir aquí he venido yo este es mi edificio y sin embargo lo que tú has hecho es callado pero al mismo tiempo atractivo y no solamente atractivo sino que es necesario para descubrir el atractivo de tus espacios concatenados interiores que están muy bien trabajados es necesario quitarle la piel como que casi que has hecho un kinder sorpresa donde bajo una piel de aparente normalidad o de no estridencia has conseguido una cosa que está muy bien trenzada con dos tipos de espacio muy diferentes entre sí pero con una pasarela que los comunica me parece que es un proyecto muy elegante sin querer ser muy protagonista y eso creo que es un valor luego creo que tienes otro valor muy importante en tu presentación y es que ha sido muy coherente en la calidad de las cosas que has presentado desde la investigación tu presentación verbal tus imágenes tus planos y llegando a una cosa que habitualmente no ocurre y es que tienes hasta el pasillo de instalaciones es un espacio que merece la pena ser visitado y es una de las pocas personas por no decir la única que he visto hasta el momento que hace un render del espacio de instalaciones porque es un sitio que merece la pena y a cualquiera la piensa sería colocar cables en el sitio de instalaciones porque se convierte en un paseo elevado flotando por encima de lo que se ha generado que me parece que es muy atractivo por todo esto yo creo que tu trabajo es bastante completo y como sabéis la buena arquitectura ha de ser deseable y además ha de ser probable y en tu caso yo creo que es deseable es probable y creo que es un muy buen y muy digno remate de carrera o sea que muchas gracias muchas gracias aplausos aplausos